Probando, probando, un, dos, tres Muy buenas a todos apasionados y apasionadas del karting Bueno, aquí tenéis un nuevo vídeo en el cual tengo una pequeña novedad Estreno equipo de grabación, en este caso una videocámara, una Panasonic Lumix Y bueno, estoy muy contento porque de esta manera podré hacer mejores vídeos Y bueno, aún tengo que mejorar el tema del sonido Que tengo que buscar un micrófono que se adapte perfectamente a esta cámara Que sin duda, seguro que no hay problema Y testearlo Bueno, pues ya sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí el último vídeo Ni lo recuerdo, la verdad Os pido disculpas desde aquí Y bueno, ahora quiero coger todo con más fuerzas, con más ganas Y sobre todo con mucha motivación Bueno, ahora os voy a comentar un poquito cómo está la situación COVID en España Por suerte se han ido levantando las restricciones Y ya tenemos 100% movilidad entre comunidades o entre regiones Con lo cual nos facilita, obviamente, el desplazamiento a los circuitos Ahora que ya por fin se abre y se libera todo esto Ya podemos hacer buenos vídeos, podemos ir a un circuito, a otro circuito Nuevos trazados para descubrir, nuevas técnicas que os podré mostrar Y sobre todo contando ya con esta videocámara nueva Y un estabilizador de imagen que me he comprado También para haceros buenas tomas desde cerca, desde lejos Y tomas de todo detalle con imagen 100% estabilizada Bueno, me gustaría haceros una pregunta a todos los seguidores Y sería, ¿qué queréis ver en mi canal? Ahora ya que podemos darle bastante caña ¿Qué queréis? ¿Ver técnicas de pilotaje? ¿Que os explique algo en concreto? No sé, dejármelo en los comentarios abajo Y así yo voy a ir teniendo un poquito más de feedback, de opiniones, de sugerencias Para ir subiendo vídeos Bueno, pues nada más Deciros que estas son las novedades que traigo con muchas ganas este 2021 Y que ya apunta alto Y que poco a poco vamos despegando Bueno, me alegro de volver a hablar con todos vosotros y vosotras Y sobre todo, dejarme comentarios Dejarme sugerencias Y qué queréis ver en mi canal ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias de todo corazón por el seguimiento Por darle los likes Y suscribiros a mi canal Nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Gracias!